Estamos presentando Premios Maya El Premio de Bolivia Señoras y señores, la mejor canción del año Patas arriba junto a Animal de Ciudad en vivo Raza, soy Alex López, gritante del Tri de México Quiero felicitar al Animal de Ciudad Por su roca Patas arriba que nos invitó a compartir Patas arriba con Animal de Ciudad y el Tri de México Fue considerada por los Premios Maya por la prisión del año Muchas gracias a los Premios Maya Felicidades a Animal de Ciudad y a toda la banda de Bolivia Que Dios nos diga y que me va a ganar ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Yo quiero hacer lo que estaba prohibido Quiero creer en lo que nadie creyó Quiero hacer cosas que tengan sentido Quiero llegar donde nadie llegó Quiero morder la manzana prohibida Quiero hacer lo que estaba prohibido Quiero hacer lo que me dijeron que no Quiero tocar quince horas seguidas Quiero decir lo que aún no se escuchó Voy a tirar las mesas manos arriba No estoy cansando de aguantar la sentida Voy a mapear la puerta de salida Y que lo mejor no vuelvo nunca más ¡Eh! Quiero cruzar las fronteras que un día Se nos cerraron por prejuicios y odios Quiero empujar a la gente dormida Poner los pies a bailar y la mente en sintonía Voy a tirar las mesas patas arriba Y estoy cansado de aguantar la desidia Voy a patear la puerta de salida Y que no me jodan no vuelvo nunca más ¡Eh! No vuelvo nunca más ¡Rock and Rock! Voy a tirar las mesas patas arriba Y estoy cansado de aguantar la desidia Y que no me jodan no vuelvo nunca más Voy a tirar las mesas patas arriba Y estoy cansado de aguantar la desidia Y estoy cansado de aguantar la desidia Voy a patear la puerta de salida Y que no me jodan no vuelvo nunca más ¡Ah! Felicidades a la nueva desidia Gracias a la unión de España Felicidades a todos los ganadores Buenas noches Y que viva el RACAINA ¡Ahhh! 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 ¡Ahhh!